Feliz Navidad Feliz Navidad No espero hasta el fin de ser I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!